¡Cholololá, lalolá, lalolá, cholololá! ¡Sí! Hay otra sorpresa para ti. Vamos a ver a Banana Splits. ¿Sabes? A veces en la noche veo a los Splits saliendo a pasear en sus autos. Ríen y cantan. ¿Quién quiere ver a Banana Splits? ¡Arroquear! ¡Arroquear! Ya que tienes prisa, se cancela el programa. ¿Qué? Hola, chicos. Preparen su mejor sonrisa. Porque ya viene el espectáculo de Banana Splits. El espectáculo. Y los niños. ¡Mamá, vete! ¡Se acaba el tiempo! Debe continuar. ¿Por qué te haces esto? ¡No, suéltalo, por favor! ¡Déjame ir! Y el espectáculo continuará por siempre. ¿Por siempre? ¡Para siempre! ¡Telea, maldito hijo de perra! Quiero que el cumpleaños de tu hermano sea perfecto. Banana Splits. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vamos a divertir muchísimo!